El Consejo Nacional de Vialidad dio a conocer el avance que tiene la obra, que será de gran importancia. La estación de pesaje La Julieta, Ruta Nacional 2, a la fecha del proyecto nos encontramos elaborando en Lazo Norte, Lazo Sur, Calle Maginal, cuyo avance total nos damos el 18% el avance durante las próximas semanas. Esperamos los baños de fea para lo que son bases estabilizadas, rampas de acceso, recalcando la importancia de este proyecto para mitigar las inversiones futuras en conservación vial, ya que un control adecuado de los pesos de vehículos pesados que ingresan por el sector sur del país evidenciaría un importante recorte en el mantenimiento de la infraestructura vial. La nueva estación de pesaje en La Julieta, en Río Claro de Golfito, comienza a tomar forma. Este inicio del pasado 17 de julio de 2023, a la fecha del proyecto nos encontramos elaborando en Lazo Norte, Lazo Sur, Calle Maginal, cuyo avance total nos damos el 18% en la ejecución del proyecto. Nos encontramos con el agrado de decir que se ha podido adelantar lo que es Calle Maginal, cuya actividad está por iniciar el presente mes de octubre. Este proyecto ha tenido sus situaciones, las cuales se han podido sacar sin ningún problema. El avance durante las próximas semanas, esperamos los baños de fea para lo que son bases estabilizadas, rampas de acceso y referente a los resultados, poder seguir avance adelante con la continuidad de las obras constructivas y esperando que no tengamos mucho inconveniente igual con la época de lluvia que siempre afecta a la zona sur. Recalcando la importancia de este proyecto para mitigar las inversiones futuras en conservación vial, ya que un control adecuado de los pesos de vehículos pesados que ingresa por el sector sur del país evidenciaría un importante recorte en el mantenimiento de la infraestructura vial. A todos los conductores que circulan por la zona se les pide mucha precaución.